¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. Un retraso de algunas semanas es lo que sufrió solamente la famosa consulta ciudadana que pretende saber la opinión de la gente sobre las plataformas digitales de transporte. Si bien es casi un hecho que no se realizará el día de las elecciones en Benito Juárez, tarde o temprano se llevará a cabo y tarde o temprano Uber brindará servicio no solo en Cancún, sino en todo Quintana Roo. El Tribunal Electoral en la entidad decidió hacer una pausa sobre esta polémica decisión, seguramente para que no se contaminara el proceso electoral como muchas voces lo aseguraron y mandaron de vuelta al IECRO el acuerdo para que lo analizara otra vez, en particular por el requisito de trascendencia y la posible afectación a los municipios aledaños a Benito Juárez. De esta forma el TECRO ordenó al Consejo General del IECRO realice de nueva cuenta el análisis de dicho requisito y de resultar necesario apoyarse de los colegios especializados en la materia. Una vez hecho lo anterior, se reenviará el informe actualizado al tribunal y entonces supongo que esta autoridad ya no tendrá pretexto alguno para que se realice la consulta pública, a pesar de la presión que seguramente ejercerán los sindicatos de taxistas, quienes no acaban de entender que los ciudadanos y los visitantes están de acuerdo con las plataformas digitales. Es más, los mismos taxistas están de acuerdo. El Easy Taxi, el Taxi Seguro, el VIP Fleet, entre otros son plataformas digitales que ha usado el sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo desde hace varios años, pero sin buenos resultados. La realidad es que lo único que no quieren es la libre competencia, pero los usuarios tienen todo el derecho de poder elegir qué transporte prefieren. Los sindicatos están acostumbrados a hacer lo que les viene en gana, presionando con bloqueos o amenazando con voto de castigo al partido que gobernó durante años. Para desgracia de los usuarios de ciudades como Cancún, el sindicato no quiere entender que para ganarse la preferencia de la gente lo único que deben hacer es ofrecer un buen servicio y nada más sin bloquear a la competencia. Primero se pelearon con los rojos o los taxis de Isla Mujeres, luego con los mototaxis, pero en general el servicio del transporte público en Cancún es deplorable y las empresas son demasiado conflictivas cada una vez por sus propios intereses. Apenas este miércoles choferes de las Urbans del transporte terrestre estatal decidieron bloquear a los autobuses de Turicún sobre la avenida Cabá como muestra de la anarquía que existe en Sintra y en la dirección de transporte y vialidad que no sanciona a nadie y por eso todos se sienten dueños de las calles. La consulta pública más temprano que tarde se va a dar el ingreso de Uber a Quintana Roo también y ojalá que los sindicatos lo asimilen de la mejor manera y se concentren en trabajar, brindar un buen servicio y depurar a los malos elementos. Cuando esto suceda los mismos usuarios los buscarán. ¡Hasta la próxima!